Aviso que la entrevista de hoy no es apto para cardíacos, pero no os asustéis que vale mucho la pena escucharla. Se trata de una escritora que es tan grande que va desde San Juan de Espí hasta Washington, por ejemplo. Y ya sabréis por qué digo esto. Es guionista, es directora, productora de cine, de televisión y ha venido a Radio de Espí a explicarnos un poquito más de toda esa trayectoria profesional. Se trata de Mariah Meneses Washington. Bienvenida, Mariah. Gracias, Angie. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, artista nacional e internacional, diría yo, porque claro, tu trayectoria empezó aquí, pero has acabado en Estados Unidos. En Hollywood. Claro, y por eso yo decía lo de San Juan de Espí a Washington, que podía parecer que es por tu apellido, pero en realidad es porque casi recién venida de Estados Unidos. Antes de hablar de tu novela, yo lo que querría es que nos explicaras un poco ese currículum para que todos los oyentes y los que nos ven por YouTube vean el talentazo que tenemos hoy aquí. ¿Qué estudiaste? Pues, a ver, empecé en teatro de forma amateur, con Hocus Pocus, de aquí, de San Juan de Espí. Sí. Entonces quise entrar en el Instituto del Teatro, hice las pruebas, no me cogieron, bueno, suspendí un examen que era el de dirección de teatro, que yo ya sabía dirigir. Fíjate. Entonces me dijeron que no, que querían gente moldeable. De hecho, me suspendieron un poco por saber, vamos a ver. Espera, mira, mira, mira lo que voy a... Mi maquinita de los sonidos se me decía un grito. Esto ya pasa ahí con los grandes talentos que luego llegan muy lejos, que luego dicen, no, no, si soy un gran científico matemático y me suspendieron en matemática. Estas cosas a veces pasan, ¿no? Pues eso, entonces, esto me llevó un poco a buscar otra cosa y encontré la ECIP, la Escuela de Cine de Barcelona. Entonces empecé cine, bueno, dirección y producción de cine y luego me especialicé en guión. De ahí pasé a trabajar en algunas películas y cortometrajes españoles y luego, como tenía compañeros con los que había trabajado aquí, me ofrecieron un corto en Estados Unidos, en Texas. Y dije, me va a valer muchísimo el avión. Why not? Why not? Yes. Pero, oye, el que no pay, no gain. El que no se arriesga, no gana. Así que me fui a Texas. Allí, sola, sin conocer a mucha gente, con mi inglés, que yo creía que era bastante bueno, pero cuando vas allí te das cuenta que no es tan bueno. Entonces me fui unos días antes para coger un poquito el inglés y de allí pasé de un cortometraje a otro, a otro, a otro, a películas, a películas. Y bueno, ya acabé en Hollywood trabajando allí, en California, en Los Ángeles. Madre mía, qué bien. Es fantástico porque... ¿Quién se lo iba a esperar, no? Porque tú cuando empezaste, de pequeñita ya tenías esa afición. ¿O cuándo te surgió? Yo empecé a escribir con nueve años. Lo hice como una válvula de escape a un problema que yo no sabía cómo afrontar. Falleció mi hermana de cáncer, que era más pequeña que yo. Yo tenía nueve años y ella tenía siete. Y entonces empecé a escribir poesía, relatos cortos y tal. Y entonces, bueno, luego una cosa me llevó a otra y eso. No, de relatos cortos o poesía, ahora lo que más te gusta escribir sería thriller, género, novela negra. Bueno, me gusta thriller, me gusta escribir libros, pero me encanta escribir guiones también. Me gusta escribir las dos cosas. Bueno, ha habido una evolución en tu trayectoria. Sí. Y empezaste de una manera y al final encontraste tu sitio, que es el que estás ahora, ¿no? Con guiones, que en realidad vienes a presentarnos tu novela a tientas. Sí. Pero está bien que digas lo de los guiones, porque en el fondo es como un mix, porque está como preparadito para que se pueda guionizar y vamos, lanzarlo a la televisión. Es así. Dame lo que así enseño a las cámaras. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en a tientas? Pues en a tientas vais a encontrar, primero, una novela que está creada con imágenes. A mí me gusta mucho innovar, hacer cosas diferentes, soy un poco irreverente, un poco probando cosas y tal, ¿no? Muy bien. Y entonces, el principio también es un poco innovación, porque presento a los personajes desde dentro en lugar de físicamente. El principio, sin querer hacer mucho spoiler, es la carpeta de un psicólogo que la abre y presenta a uno de los personajes desde el punto de vista psicológico. Luego, se encuentra con la siguiente y así, entonces, tú conoces a los personajes desde dentro antes de describirlos por fuera, ¿no? Y esto es uno de los temas que me gustaban mucho, ¿no? Que tú conozcas al personaje, sepas lo que va a hacer, ya desde el primer capítulo, y digas, pues sé cómo reacciona esta persona, ¿no? Claro, es que yo debo decir que tu novela es impactante desde la primera frase. Sí. Es que es así, dices, ¡guau! Entonces, ya te enganchas. Y esos personajes que estás comentando ahora, que ya desde el principio los conoces, son personajes que no son fáciles. ¿Cómo los has creado? ¿Cómo lo haces tú para llegar a conocer también a esos personajes para plasmarlo en la novela? Pues a ver, cada una ha sido creada de una manera distinta, pero ha habido mucha investigación detrás, mucha colaboración con psicólogos y psiquiatras. Claro, hay mucho trabajo detrás de todo esto, se ve. Sí, mucha investigación. Sí. Y entonces, pues bueno, a mí me gusta trabajar con contradicciones. Entonces, creé la primera contradicción, que es Zoe, que es una modelo, bueno, exmodelo, que es preciosa por fuera, pero ella se considera un monstruo por dentro. Es esquizofrénica y tiene muchos problemas en este sentido. A pesar de que está medicada, ella tiene una lucha interna entre no tomar la medicación y ser ella misma y que los demás no la conocen realmente, como es ella. Y también que la protección que tiene de sus padres y de su marido no la deja crecer. Entonces, ella lucha contra eso. A veces está a favor de que la ayuden y otras veces lucha contra esa barrera para poder crecer. Esta fue la primera que cree. Contradicción total. Sí, por eso digo que son personajes que no son habituales en nuestras vidas. No, no, no. Afortunadamente, porque mejor verlo en la pantalla de un libro que no tenerla de vecina. Exacto. Entonces, Zoe lo que le recomiendan mucho es que no hable con una persona más de 30 minutos, ¿no? Para que no vea que es esquizofrénica y no empiece a ver cosas raras, ¿no? Entonces, ella está como muy atada, tiene muchos horarios, tiene muchas cosas y ella necesita explotar, salir de ahí y salir de esa zona de confort que también es un poco cárcel y salir más allá. Entonces, lo que acaba haciendo es arrasar con todo lo que no le deja salir de ahí, ¿no? De momento lo voy a explicar. Nada más. Nada más. Es que vale mucho la pena el libro porque empiezas fuerte. Tengo que decir que empieza muy fuerte. Ella dice, ¡guau! Sí, sigue un poco la ley del guión, que dice que en los primeros cinco minutos te tiene que enganchar un guión. Sí. Si no, no lo sigues viendo, ¿no? O no lo sigues leyendo. Al menos yo te aseguro que necesito ese impacto inicial. Hay veces que me te dicen, no, no, sigue porque luego lo mejora. Y pienso, pues mal, qué lástima porque a mí me gusta que desde el primer momento ya pasen cosas. Claro, impactame desde el principio, déjame enganchada y luego ya... Luego ya te relajas si quieres. Lo empeoras si quieres, pero ya estoy, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues esta es hoy. Luego, Adara. Adara es un personaje súper complejo. ¿A cuál más complejo? Vaya cuatro. Cuatro. Sí, sí. Bueno, cuatro, son tres, ¿eh? Ay. Pero si me quieres incluir a mí, yo también soy compleja, no te preocupes. Es verdad que son tres. ¿En quién estaré yo pensando como cuarta? Ay, ay, ay. Adara es una niña que a los cuatro años fallece su madre. Su padre está en la cárcel y ella se queda sola fuera del poblado donde viven. Entonces, la persona que la alimenta, no voy a decir que la cría, porque no la cría exactamente, pero es el amante de su madre. Que la quiere meter en casa, pero su esposa le dice, no, esta niña es igual a su madre, que era tu amante y no va a entrar en casa, ¿no? Entonces, él pues le hace las cosas básicas de, pues, llevas de comida, tienes que hacer esto, tienes que lavarte, tienes que tal, ¿no? Entonces, Adara crece fuera del poblado, en México, con ninguna noción de ética o moral establecida por la sociedad. Madre mía. Crece sola. Entonces, crece salvaje en la naturaleza y se aplica en su vida la ley de la naturaleza. Es decir, algo me molesta, acabo con ello. Bueno, un poco lo que hace los animales, ¿no? Otro grito voy a poner por aquí. Estamos... Voy en novela negra hoy, ¿eh? Entonces, bueno, pues, así es como ella va creciendo. Luego, cuando se integra, se tiene que integrar en la sociedad, hay un momento de su vida que, entonces, aprende cosas sociales que nosotros tenemos aprendidas desde pequeños, pero que para ellas son chocantes, ¿no? Y entonces, pues, vamos a decir que no encaja muy bien en la sociedad. Exacto. Y, pues, es lo que podríamos denominar una asesina en serio. Fíjate tú. Esto no es spoiler porque es desde el principio, que lo sabemos. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué le pasa? Que ella está harta de las cárceles en México, no quiere llevar la vida que llevó su padre, que es estar en la cárcel siempre, y cree que merece una segunda oportunidad. Y entonces, se va a Estados Unidos, se mete en Nueva York, de México en la naturaleza a Nueva York, que es, vamos, como una jaula para ella. Claro. Entonces, al principio, pues, parece eso, un animal enjaulado. De hecho, se compara con un lobo, ella tiene un lobo en Nueva York, y se compara con el lobo. El lobo se comporta como ella. Andara se comporta mucho como un animal, ¿no? Y entonces, cuando está encerrada, pues, hace esto de animal encerrado, mirando para todos lados y tal, ¿no? Sí. Y, bueno, ella quiere una segunda oportunidad para vivir la vida de las películas, pero, claro, se encuentra con que tiene que cambiar para poder darse esa oportunidad, ¿no? Y que es difícil. Tiene 36 años, y todo lo que he aprendido hasta ahora, tiene que modificarlo y cambiar. Claro, todas esas conductas ya adquiridas, pues, cámbialas, ¿no? No es fácil. Exacto. Entonces, bueno, pues, esta es, un poco aquí es donde voy a dejar un poco a Dara. Sí, sí, sí. Y tenemos a Chloe. Chloe, digamos, que es la más normal, entre comillas, de las tres. Es creativa publicitaria, una chica muy apasionada, ella cree que es una enamoradiza, pero hay un punto en el libro que se da cuenta que no tiene ninguna relación sana, entonces empieza a pensar que no sabe amar. Y, bueno, Chloe, lo que le pasa es que, bueno, pues, es escritora, está en el coche, y es un día de lluvia en New York, y no hay nadie por la calle porque ella llega tarde a trabajar, está todo el mundo trabajando, y entonces ve que un antiguo amigo suyo está cruzando el semáforo en rojo y piensa, ¿podría jugar ahora a pisar el acelerador y matarlo? ¡Madre mía, qué pensamientos! Y entonces va jugando con el acelerador y al final lo atropella. ¡Madre mía! Ella no sabe si ha muerto y se va a trabajar, y entonces la pobre, pues, intenta decir, bueno, que nadie me ve a ir a trabajar, así tengo un alibi, se llama en inglés, ahora no recuerdo cómo se llama en español. ¿Mariciente? No, 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 lo que, cuando te acusan de algo y dices, no, yo estaba en otro sitio. Ah, una cuartada, sí, sí, sí. Es que me sale en inglés. Sí, 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 normal. Perdón, perdón. Entonces dice, tengo una cuartada, si nadie me ve a entrar, y la ve todo el mundo entrar, por unas cosas o por otras, porque llega tarde, porque le piden cosas para la reunión, la ve todo el mundo, y entonces piensa, vaya, vaya problema. Sí, tengo también... Sonido para ella. Entonces, pues, ahí están las tres, ahí es el principio. Las tres coinciden en los juzgados de Nueva York, porque las tres han cometido un asesinato, o no, pero bueno, están acusadas de un asesinato, y en el juzgado de Nueva York están juzgando a la misma hora a las tres, pero cada una en una sala, ¿no? Y entonces aquí pasa, aquí viene ya la trama. Pasa algo que las une a las tres, y donde ellas descubren que las tres, sus vidas, las vidas de las tres están relacionadas. Esto sí que no lo digo, porque esto sí sería un spoiler grande, pero sí que os voy a decir que en ese momento hay tres capítulos que son de la misma secuencia, secuencia es en cine, bueno, de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero desde tres puntos de vista es distinto de cada una de ellas, y una no sabe lo que está haciendo la otra, cada una tiene una información. El lector es el que tiene toda la información. Pero esto está hecho como en cine, es un poco el punto de vista este de las cámaras de cine, de yo he visto esto... Sí, sí, sí. Ostras, pues es un libro un poco así, con técnicas de cine, muy fácil de leer y muy ameno, un poco trepidante, porque es verdad que te pone el corazón de, Dios mío, tengo que ver lo que pasa y tal. Pero también utilizo el alivio cómico muchas veces para que te puedas relajar, reír y que no te dé un ataque al corazón leyendo a ti. Claro, claro. Me piden un montón de preguntas con todo lo que estás diciendo. ¿Qué hay en una mente de escritora, que es la tuya, para que te vengan estas ideas, ¿no? La que está en el coche y dice, ¿y si le atropellaron? ¿Qué le atropella? ¿Cómo es el día a día de una escritora de este tipo, de una guionista, de novela negra, de filers, para que se te ocurra todo esto? ¿Cómo sale? Bueno, es que yo me inspiro en todo, me inspiro en el mundo, en lo que veo, en lo que vivo, en lo que oigo, en lo que imagino. No, ¿y si pasara esto? ¿Y si pasara lo otro? Pero te tengo que decir... No, 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 no paro. Pero te tengo que decir que es verdad que cuando empecé a estudiar cine y cuando trabajé como directora, mi día a día era el siguiente. Yo salía de casa, me encontraba gente y la gente hacía cosas como si yo fuera una cámara para que los cogieran el siguiente casting. Y pensé, pero... Entonces, todo el mundo que me encontraba, lo conocía o no, me iba diciendo, mira, sé bailar, sé hacer esto, sé lo otro. Y yo pensaba, tengo que grabar mi día para que la gente vea cómo es. O sea, todo el mundo diciendo, ah, mira mi niña, dile algo, no sé qué. Y te recitaban una poesía o cosas así. Y tú allí esperando, es que llego tarde al metro. Qué curioso, qué curioso, sí. Y ahora que has dicho cómo es el día a día, pensé, pues a veces es una locura. A veces es un poco locura. Otras veces te inspiras en cosas que ves. Entonces, yo siempre estoy pensando, también es cierto. Sí, no es que haya unos momentos de inspiración concretos que los busques, tal, sino que tú vas por la vida y ya cualquier cosa te sugiere. Sí. Muy bien. Sí, sí, ya mi mente está entrenada. Me sugiere cosas. Y al lado de mi cama tengo ahí una libreta para anotar, porque muchas veces me despertaba y decía, ya lo apuntaré mañana. Y al día siguiente... No te acuerdas, ¿eh? No, no, no. Es curioso esto que hace la mente, pero sí, lo ideal es eso, una grabadora o un boli. Yo tengo un boli con luz, que entonces así no despierto a nadie. Y tengo el boli con luz para cuando sale la creatividad, que sale siempre más que nunca, o mejor que nunca, sale a altas horas de la noche. Cuando estás relajado. Exacto. Exacto. La creatividad, cuando estás estresado, es difícil canalizarla. Se corta. Pero cuando estás relajado es cuando viene. A veces me sale haciendo yoga. Ah, claro. Sí, sí, sí. Estoy haciendo yoga y cuando estoy en la meditación empiezo a pensar un montón de cosas y pienso, ahora no puedo escribir, pero en cuanto acabe voy a escribir todo esto. O a veces me he despertado con una secuencia en la cabeza, con un tiro de cámara, y lo he dibujado. Lo he dibujado y lo tengo ahí en mi libreta de cosas para hacer. Sí, sí, sí. Incluso a través de los sueños también vienen grandes ideas. Sí, sí, sí. De hecho, yo sueño en películas. Ahora hago planos, soñando y tal. En realidad no descanso nada porque estoy trabajando, mi mente está trabajando. Sí, sí, sí. Pero creo que era Stephen King que decía que él parte de una imagen que le gusta y entonces crea el libro para llegar a esa imagen. Fíjate, ¿eh? Qué técnicas y es una maravilla, ¿eh? La mente creativa de los seres humanos es maravillosa. Y hay algo que me tiene muy intrigada y es saber qué pasó con tu ex. Es una anécdota muy buena, te la dejo que la cuentes tú. Porque bueno, de algo malo ha salido algo bueno, pero cuenta, cuenta, porque me muere por saberlo. Me lo ha preguntado mucha gente, creo que da un poco de morbo esto, ¿no? A ver, yo tenía un ex amigo, que ya no es amigo, y al que le di varias oportunidades, quiero decirlo a mi favor, ¿vale? Y decidí, pues, que ya no le he dado más, ¿no? Y un ex mío. Y entonces me vino bien un poco, primero como juego, un poco como Chloe, ¿eh? Primero como juego de, ah, pues los voy a poner en el libro y los voy a matar, ¿eh? Ay, 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 por favor, porten bien con Mariah, que nos mata a todos. Y aquí te hago la entrevista lo más, no sé cómo decirte, amablemente que puedo, ¿eh? Por si luego sale alguna Angie, ¿no? En el siguiente. ¿Alguna locutora por ahí asesinada? No te preocupes, contigo no tengo ningún problema, de momento. Por ahora, nos entendemos, ya. No, bueno, entonces me hizo gracia, pues, meterlos ahí. Al principio estaban con sus nombres, de verdad. Sí, 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 madre mía, tienes. Entonces, los maté de diferentes maneras y luego pensé, vaya, quitar los nombres porque tampoco yo les deseo esto, ¿sabes? Era como un juego y tal, entonces al final cambié los nombres. Pero tengo que decir que ellos dos se han leído y se han reconocido. Ay, claro, claro, ellos saben sus vidas. Ellos saben quién son y aparte sus trabajos yo no los he cambiado. Con lo cual, la gente alrededor de ellos también los reconoce en esos personajes, ¿no? Entonces me hizo gracia y lo dejé. Y bueno, y la gente pues le ha gustado eso de, ostras, ha matado a su ex en una novela, ¿no? Pues sí. Pero, claro, yo lo que sabía también era que te había borrado una parte, se te borró. Ah, sí, sí. Sí, sí. No, pues yo conocía la primera, esto de borrar, no sabía que lo habías matado. Ah, no sabías lo otro. No. Vale, ha sido sorpresa. Totalmente. Yo aquí estoy ahora compungida, no sé ya dónde meterme, sabiendo eso, que has matado a tu ex novio en la novela. Pues en las redes dio mucho que hablar esto. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pasó que yo estaba con él cuando empecé la novela y entonces en el ordenador se borró el principio de la novela. Y entonces yo le dije, pues recupéralo. Y me dijo, es que no puedo y tal. No, no puedo, no puedo. Tuve que hacer otro principio. Claro. Que es el principio este, que es mucho mejor. Este principio que tengo eran anotaciones mías para luego crear un capítulo. Pero lo dejé en las anotaciones porque pensé, es que es tan bonito que es que no lo pienso cambiar. Entonces al final de aquel principio que yo tenía, que también era muy bonito, pero era más un capítulo al uso, pues ha salido este principio y por eso le doy las gracias en el principio del libro, en la dedicatoria. Claro, porque es lo curioso, ¿no? Que haya salido algo muy innovador además, gracias a que lo borró, no lo has podido recuperar. Y fíjate, ha quedado esto, que bueno, las reseñas de gente muy importante son buenísimas y tal vez por su estilo ya también, junto con esa innovación, hace que sea un bombazo. Mira, tengo una reseña por aquí apuntada de Iñaki San Román, que es el jefe de guionistas de la serie Aida, que Aida en España, todo el mundo conoce a Aida. Pues dice, María tiene lo más importante, ritmo, no se anda con rodeos y tiende a la acción, que es lo que decíamos antes, ¿no? De ese estilo que tienes tú que engancha muy rápido a seguir leyendo la novela. ¿Y por qué Atientas? ¿Por qué ese título? Pues al principio el título era Atientas en el cielo, pero era muy largo y entonces la corté. Pero sí que es verdad que al principio, pone, no has sentido nunca que caminabas a tiendas en el cielo. Es un poco como estar en el cielo, el cielo heaven, ¿no? El cielo paraíso. Exacto, sí. Imagínate que caminases a tiendas y no supieras que estás en el cielo, que no supieras que estás en lo mejor de tu vida, ¿no? Sí. Por eso se llama así, por estar en lo mejor de tu vida y no saberlo. Entonces me parecía la metáfora de estás caminando a tiendas en el cielo. Muy bien, muy bonito, que era más largo. Sí, sí, pero lo dejé en a tiendas. A tiendas, porque así, claro, conciso y directo, ¿no? Muy bien. ¿Sabes que se nos va acabando el tiempo y se me ha pasado volando? ¿Ya? Esto es increíble. Me tienes que traer otro día. Claro, al final de colaboradora o algo, ¿eh? Porque aquí creo que tenemos palique, vamos. Pero bueno, no quiero que te marches sin explicarnos un poco también dónde encontrarte, dónde comprar el libro y dónde seguirte en las redes sociales. Vale, pues a ver, el libro se puede comprar en la librería de Ángel Fortune, que es la editorial. Sí, un saludo a la editorial desde aquí. Exacto. Ángel Fortune. Se puede comprar en el Corte Inglés, el FNAC, la Casa del Libro, Amazon. Muy bien, vamos, que lo van a encontrar rápido, seguro. Exacto. Ponéis Mariah Meneses Washington a tiendas y os sale rápido. Y a mí, pues estoy en todos sitios. Estoy en Tik Tok. De hecho, he hecho un Tik Tok cuando venía hacia aquí. Estoy entrando en Radio Despi. No sé si lo voy a encontrar, a ver. Estoy como Mariah Meneses Washington. Y en algún sitio, que creo que es Facebook, María S. Meneses. Porque mi cuenta es muy antigua y yo el Washington lo tengo de, es el apellido de mi marido, yo me casé en Estados Unidos. Ajá. Y entonces era mi apellido de soltera. Este sigue vivo, ¿no? Sí, sí, este vivo, este vivo. Aún. En cualquier libro. Este sigue vivo de momento. Ya veremos en la próxima novela, si sigue así. Hay que se porte bien aquí el señor Washington. ¿Sabes lo que me dijeron? Hay mucha gente que me dice, ten cuidado a ver si ahora le va a pasar algo a tu ex. Ay, 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 ay. Y te van a echar la culpa a ti porque lo has escrito. Y dije, por favor, que nadie, nadie le haga lo que yo he escrito. Es que esto pasa en las películas también, que la primera sospechosa es la mujer justamente que escribe, ¿no? Así que no le deseo nada malo, ¿eh? Era como una broma, empezó como una broma, así que espero que nadie se lo haga en Mecha Mila's Culpe. Exacto, bueno, esperemos que todo vaya suave, todo vaya bien. Proyectos futuros. ¿Qué tienes entre manos? Tengo un guión para Netflix o Amazon Prime. Y esto se merece, a ver si lo tengo por aquí, esto, un redoble de tambores. Guión para Netflix, guau. Sí, es una serie un poco entre Strange Things y 13 Reasons Why, un poco entre las dos. Sí. Para Young Adults, para jóvenes y tal. Sí, fantástico. Es de terror fantástica y estamos ahí en proceso de negociación. Cruzo los dedos, espero que todo salga bien. Ya sabes que hay la superstición que si lo cuentas luego el proyecto no sale. Bueno, pero has contado muy poquito. Exacto. He dejado ver muy poquito. Pero es muy interesante y espero que evolucione. Ahora estoy también haciendo cursos de guión y adaptación en moviebooks para escritores. O sea, que si eres escritor, me estás oyendo y quieres adaptar tu novela a guión, tú mismo, con tus propias decisiones, pues venía a mi curso. Yo estoy mano a mano contigo creando ese guión y lo bueno de que te lo adaptes tú y no te lo adapte otra persona es que todas las decisiones las tomas tú. Con lo cual no puedes decir, uy, ¿cómo cambia del libro a la novela? Ay, a la novela, perdón. Del libro al guión. Porque lo has hecho tú y tú eres el que ha tomado todas esas decisiones. Muy bien, o sea que también profesora. Sí. Hay que añadir a ese currículum largo. Exacto. Pero bien, profesora. También corrijo guiones, hago análisis de guiones, bueno, todo lo que puedas imaginar de guiones lo hago. Muy bien. Y estoy colaborando en Insomnia Creative Group también y estoy haciendo masterclasses. Insomnia Creative Group es una página donde hay formación online específica para guionistas, directores, escritores, youtubers, bueno, gente que crea contenido y esto. Y guionistas de videojuegos también. Entonces estoy haciendo masterclasses allí para que la gente vaya aprendiendo el oficio y sobre todo para que me hagan las preguntas que nadie te responde. Tipo, la que hice fue de interpretación, la última que he hecho. Entonces, ¿cómo pasar un casting? Te lo pregunta todo el mundo. Pero nadie te pregunta, ¿qué tipo de contrato tengo que pedir como actor? Claro, luego es la negociación. ¿Cuál es el malo? ¿Qué es lo peor que me puede pasar en un contrato? Todas esas cosas. Entonces, la primera masterclass la hago yo sola y luego traigo a un actor ya profesional para resolver todas esas dudas de pregunta lo que quieras, lo que nadie te dice que esta persona te lo va a decir. Entonces, en la de guion tengo invitados guionistas que no soy yo. Por cierto, quiero decir que el prólogo de Atientas lo ha hecho Enric Pardo, que es guionista del Terrat y de Berto Romero en Mira lo que has hecho. Sí, sí, un crack. Y bueno, en la masterclass de dirección tengo directores y entonces la primera la hago yo sola para que la gente pueda preguntar lo que quiera o yo voy hablando de temas y ellos me preguntan. Y las segundas las voy haciendo con invitados, las terceras con otro invitado y así. Tienes mucha recopilación de mucha gente que tiene experiencia. Fantástico, muy bien. Pues me tengo que despedir ya de ti, pero lo voy a hacer porque no lo hemos comentado y no me voy de aquí sin comentar. Lo que vienes con una camiseta a juego, con la ilustración de tu libro, de la novela. Entonces, creo que os fijéis muy bien. Tenemos aquí muchas cámaras, pues seguro que en varias. En realidad no se lo voy a mirar, voy a mirar a todas. Mira, aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Entonces, muchísimas gracias Mariah Meneses Washington por venir aquí con ese entusiasmo que te caracteriza. Ese ritmo también que se nota en la entrevista. Tu carácter es así. Y entretenernos tanto y tan bien. O sea, que recomiendo a todo el mundo que vaya corriendo a por acientas, que vale muchísimo la pena. O sea, que gracias por venir a contarlo. Gracias a vosotros. Encantada de estar aquí, que me siento como en casa. Ya volverás, ya. Que aquí las escritoras repiten. Perfecto. Hasta pronto. Chau.